¡Hey! ¿Qué tal a todos? Chicos los saludo, Master Alco Loco, aquí con Bunker16 Me recomiendo Alejandro Guerra, un saludo para ti Igual, como les digo, muchos de ustedes pueden seguirme recomendando juegos para yo poder seguir subiendo Y bueno, vamos al ruedo, Star New Game No sé mucho el inglés de Alejandro, o sea, los chicos que me van a recomendar Me gustaría que me den juegos en español, yo no sé el inglés perfecto, pero vamos a intentar introducir A ver, introducción Tu nombre es Peter Reed Tú huiste de una tormenta y luego te refugiaste en un búnker abandonado Después de eso, entraste y la puerta se cerró detrás de ti Tú tienes una lámpara y algo de comida y agua Tu meta es encontrar una salida del búnker Pista, batería, no duran para siempre Presión de W, bueno, es los movimientos básicos El red para activar la lámpara Y en diferentes modos Pista Uh, lee todas las notas Y yo abre las puertas para Abre primero las puertas De, bueno Como De un fierito y luego Se abre la puerta Bueno, como les digo, no sé nada de inglés Así que se supone que ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde me llaman por favor, please? Eh, como me dijeron, bueno, la lámpara era F Estamos en la... No se abre Es la puerta que cerró detrás de mí ¿Y qué dice acá? God me No se ingresará Eh, me gustan estos juegos Así que Que me lo recomienden Eh, estaba probándolo Pero No sé ¿Qué más hay que hacer? Y no sé por dónde irme A ver Ah Aquí esta es la oración de las luces In the party In the house In the... A ver Ok, ok A ver, tranquilízate Bueno, me pone un poquito nervioso Pero A ver Ábrete esto Ok No hay nada Creo que tengo que buscar algo No sé Bueno, como les digo No sé para nada el inglés Y creo que hay notas en inglés Así que Si es que vienen a traducir acá No sé para nada Yo solo vengo a jugarlo Voy a dejarlo ahí No hay nada acá en el baño Ok, esos baños No me gustan Porque lo dejan sucio A ver Esa música de fondo No me gusta No hay nada por acá Vamos Por acá Hay switch ¿Se enciende la luz? No Vale, ok Esta El juego En verdad En verdad Ajá A ver Quédense Eh Tarde de noviembre Diario de George Walker Repito chicos Si no Entiende mucho mi inglés Lo siento mucho No soy Profesor Inglés teacher Así que voy a leer rápido Porque no se pone pausa Después de la tormenta Tú se refugiaste En el búnker abandonada Y después de eso La puerta se cerró detrás de ti Y no se abrió Eh La puerta Tiene una Una Se bloquea automáticamente O sea Se cerró automáticamente Y Cuando se cerró O sea Cerró Ya Eh La Tiene la Llaves Las llaves De la puerta Pero No estoy buscando Algo así De las llaves Estamos buscando Las llaves De la puerta Pero no Entra algo así Así que vamos a buscar Las llaves Están todos los adjetivos No hay nada Para acá Así que Vamos a explorar Por acá Ok No me gusta Para nada Esos sonidos Por favor Cacherito Yo no vengo A hacer nada Solo vengo A pedirle Un minuto De su tiempo Y encuentro Una nota Acá Eh No Diario de Noviembre Diario de Maldición Eh Tenía Que atender Una llamada A las 10 A las 10 pm Y necesitaba Buscar La salida Eh De emergencia Para O una puerta Larga Para Una puerta Para Escupar Eh Gracias por Inventar Las luces Y baterías Este Este lugar No es muy No es grande A ver A ver Tranquilo Déjame ver Lo que es No hay nada Por acá Eh Ok No se escucha Nada Listo Vamos a abrir La puerta Ok No hay nada Listo Chicos Perdón Por ese corte Así que Continuamos Nos quedamos En esta puerta Así que Muchísimas gracias No hay nada Gracias por acá Eh Muchos me han de estar Ahorita criticando Por mi inglés No sé nada De inglés Así que Por favor Ok Tranquilo ¿Qué pasó? A ver Yo no me acerco Por acá Ok Con tranquilidad ¿Se pone esta luz? Ok A ver Otro A ver No me gusta Para nada Este sonido No hay nada Por acá Al comienzo Tampoco no había nada En esas camas Que encontré Vamos por acá Encontramos Todo No hay nada Más ¿Qué dice? Eh Media Como noche Media noche Eh De noviembre Diario Esto es una parte De salida Y Ni una No encuentro Una parte De salida Eh Puedo Eh No está Esto No está muy fácil Algo así Y Y tengo que empezar A buscar Las llaves De la puerta Listo Creo que Tengo que buscar Esas llaves ¿Qué me dicen? Vamos por este lado De acá Eh Chicos Como les digo Ay Dejé de prender A los Estos Ya vine por acá Eh Que me recomienden Juegos como estos Eh Me gusta Bastante Así que Igual si les gusta A ustedes Dale like Eh Tal vez no soy Un gringo Experto en inglés Pero Entiendo algo Que hay una puerta Listo Nada por acá 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 en la zona Ya listo No hay nada No hay nada Medianoche De noviembre Diario Estoy buscando Por cuatro horas Si creo que Fueron unos quince minutos Eh Cuatro o dos horas Pero No encuentro Las llaves Eh Tal vez Tal vez buscar Como se llama Un destornillador Para Remover Remover Los tornillos De la De la puerta Eh Si 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 Pero no hay Un destornillador Eh Que abra Luego así La puerta Me les dijo No sé inglés No sé inglés Así que no me estoy Reclamando ahorita Sin decir Ay que no sabe inglés Que debe saber No a mi Por eso les digo Por favor Teachers Por favor Estoy hablando A ver Esperen Eh Medianoche Noviembre Eh No No tengo No veo Pero No encuentro Pero asumo Que Es más de Medianoche Y necesito Y Tengo una Llamada Maldición Estoy Exhausto Cansado Y Y So Necesito Ah Vi unas camas En el cuarto Y Eh Tal vez A descansar Dice Continúes Buscando Para Ok Vamos Pucha Pucha Esa No Vamos Normal Vamos Normal No me gusta Andar en oscuridad Entonces Había por acá Una Dice que vamos A las camas A descansar Así que No se abre Nada por nada Esto Y aquí Está Este Esca Más Debo Tal vez Acá Entonces Vamos La puerta Y Ponemos Segurito Y Ponemos La luz Ok No Se prenderá La luz Ok Esto Estoy durmiendo Esta mañana Esto Voy a A pegarme Lo Lo Matutino Ok No sé Que son Eso Estoy durmiendo Ahorita Creo Estoy durmiendo Solo Digo Como les digo Chicos Me gustan Estos juegos Y Me gusta Que los recomienden Igual Pero Ok Alguien Abrió La puerta No entiendo Tampoco Mucho El idioma Inglés Así que Me gustaría Que me Miren Juegos En Español Tranquilidad Solo Escucho Algo Que Estaba Acabiendo Por Fuera Y Mientras Tanto Sigues Viendo El Vídeo Y Si Seguimos Dale Like Para Poder Seguir Creciendo Muchísimas Gracias Por Compartir Escucho Unos Pasos No Me Agrada Para Nada Esto Así Que Ok Y Está Una Nota Ahí A Tranquilos Tranquilos Noviembre 2 Diario De Yer Cuando me Levanté Escuché Voces Que salieron Del Cuarto Y Que Entraron Al Bunker Después De eso Cuando salí De mi Cuarto Ya Lo Escuché Y La Puerta Se Cero De Mar Sting Wall Closet Ante No Bueno No sé Pero dice Que escuchaba voces Y que Que no hay Entonces Vamos a salir De fiesta Porque de pario Debo estar afuera Ok Ahorita Ok No 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 Ya No me Gusto Esto Vamos Ay Me matan Alguien Si 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 A ver A ver Que Pasa Aquí Me están Matando Por favor Vamos La mano Arriba La mano Arriba Vamos Tranquilidad Bueno Cuando me pongo nervioso Me aloco Oh Escucho un gruñido No llores A ver A ver A ver Por favor No quiero salir De aquí A ver A ver Por favor Tenga la bondad Tenga la bondad A ver Que dice acá Noviembre 2 Diario De Joe Walker Estaba realizando Crates Y Bueno No sé Places Esto Bunker Sleeping Estoy Here Por qué Está Por qué No Por qué Si Es Por Por qué Está En silencio Por qué Está En silencio Bueno Se está Haciendo Las preguntas Por qué Estoy Aquí Por qué Está En silencio Alguien por mí Bueno No sé Qué hacer Bueno Pero No entiendo Nada de la ingles Así que Me gustaría Si ustedes mismos Me pueden decir Pero Algo tengo que hacer Ok Y se cerró Una puerta Y yo no quiero Volver por allá Por favor No me dejaron Una por acá ¿Y por qué Se hicieron Ok Se cambiaron Todas las cosas Esto yo vi Al comienzo Y quién Me vine a cambiar El búnker A mí Y estoy Una nota Acá Of course Después de las respuestas I went Search Bunker Ok Que También Bueno Algo del El búnker Está refiriéndose Y Ya no sé A dónde Irme Muchos de ustedes Me criticarán Y me dirán ¿Por qué No leo eso Bien en inglés? Porque yo no sé Nada para inglés Y yo les dije Que me recomienden Juegos en español Bueno No les dije Pero ahorita Les estoy diciendo Eh Decidí Entrar Eh Decidí De nuevo Retornar Y Al más De buscar Pipa One Bueno Voy a buscar Una pipa No Eh Eh Las baterías De poder Ah Eh Fuse Slow Ah Hay que buscar Una batería Para Para aprender Creo Ok Tranquilos Tranquilos Uh Uh Entonces creo que Acá que está Listo Es posible Creo que es para Prender O sea Esta Pero A ver Tranquilidad No hay nada Por acá Y se cambió Todo Así que Abrimos Esta puerta Que está saliendo Esto de acá Y veo Unas llaves Acá A ver A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué más? Por favor Esos ruidos No me gustan Cójame las llaves Creo que es las llaves Tal vez De La escapatoria Afuera A ver Tranquilidad Creo que Escuché a alguien Vamos por acá Tranquilo 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 A ver Una Dos Una Amigo Yo ya no vuelo ¿Qué pasa? Amigos Por favor No Yo me voy a dormir Ok No Vamos Vamos Por aquí No debe salir Porque ya salió No me gusta este juego No entiendo El juego Nada Están esperando Me gusta Tres horas Y Ok No sé Ni como Estoy tan nervioso La entrada No hay nada Y El sonido De la lluvia Solo escucho el sonido De la lluvia Bueno No estoy perdido Si no Está diciendo Que alguien Ha cambiado las cosas Y como yo también Lo digo ¿Por qué cambiaron Las cosas? Así que estoy Más perdido Que quien Y No me gustó Para nada Es screamers A ver Tranquilidad ¿Por qué cambiaron? Todo esto Es mi hogar Puta esa india Puta Ok Ahora vamos Noviembre 2 No No hay nada Ok A ver Tranquilos 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 ¿Por qué sigue sonando? No son criminal Amigo No entiendo nada Yo no quiero leer Este rato las notas A ver Escucho algo Que se está haciendo Vamos Vamos A ver Yo me voy Acá A mi casita A mi camita A mi casita A ver Estoy más perdido Que quien Por favor Tenga la onda Y justo O justo Está pasando por mi casa El carrito Esa noche Ok No El carrito De la batería ¿Quieres escucharlo? Bueno No sé si lo escuchen Pero La verdad Está la nota ahí Si leí esta Ah bueno No O en verdad No leí No entiendo nada Así que Ok ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? No puedo No estoy cansado A ver esta puerta ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? A ver Por favor Dejemos salir Ok No entiendo nada No entiendo nada Yo de esto Así que pido Que me disculpen Que me perdonen Pero discúlpenme A ver Ya no quiero jugarlo Eeeh Este sitio No sé si lo que veis He estado despeñando La puerta Pero no hay nada Y no No En mi cabeza No entiendo nada Así que Dice que bueno En la cabeza De él Tiene algunas Varias opciones O no sé Y que Bueno algo De la llave Algo así Creo que Encontré Unas llaves Y tal vez Como no No volvía De la salida Eeeh No me gusta Para nada Este juego Mantiene una tensión Extrema No sé Que me falta hacer Pero yo ya quiero dormir Yo ya quiero irme De aquí A dormir No estoy cansado No estoy cansado Por favor Yo estoy cansado De vivir acá Y abrí Estas puertas Cada rato Y como les digo No entiendo nada Por eso Y más Se me hace más difícil Un poquito Concretar el juego Pero bueno O sea Tenemos que Él está aquí Pero el bunker No puede salir Se cambia todas las cosas De ruidos Y que no encuentra nada Y que Ok Esto yo no vi Al comienzo Oh Soy virolo Soy más ciego Que mi abuelito Vamos Vamos para acá Vamos Pucha Ensa Indien Pucha Ensa Indien Yo ya abrí Esta puerta De acá Pero no encontré Nada más Que esto Vamos a A pegarnos Un poquito De ventito Más Para que nos sopre La rosa de Guadalupe Ah Por favor Quiero salir de aquí Eh Yo no vivo Quiero vivir Esta puerta Ok A ver A ver A ver Prez 1 Prez Ok Vamos Pucha Ensa Indien No sé Que estoy haciendo Con mi vida Pero bueno Eh Vamos A Apagar estas luces Y a prender las otras Pero sigo Escuchando yo Ruidos Que no me agradan Para nada Yo ya me di Dos vueltas De este bunker Y no encuentro Nada Así que No entiendo Para nada Este juego Ya leíste Nota No es cierto Ya leíste Dice Noting 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 Valor Las notas Yo ya Bueno No leí No entendí Nada de las notas Así que No sé Qué hacer Y no estoy Cansado Así que Algo debería hacer Y creo que Esta puerta De acá No se abría Vamos a ver Este abrir No hay nada A ver No hay nada Nada de notas Nada de nada Por favor Hostia Tíos ¿Por qué no nos dejan Nada? Joder Joder Ok Ok Yo ya vi Ok Se abrió la puerta Alguien está Alguien está acá Y yo tengo Unas llaves Y no sé Para qué Necesito Dormir Yo necesito Ir a dormir Dice Ahorita que necesita Ir a dormir Solo entendí Eso de una Mi mente Está jugando Conmigo Exactamente Tengo algunos Que escucho Algunos Movimientos La puerta Se abrió Bueno No sé por qué Se abrió Yo tengo Unas llaves Y vamos a explorar Algunas cosas Se cambiaron Así que Y Algo escucho aquí Y está Una nota Diana retorna Al bunker La noche Y conoce Que Ella está aquí Pero Mi 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 amor Y Y yo El hombre El hombre Enamorado Y yo Algo así No sé Para nada Inglés ¿Por qué no aprende? Voy a meter Apo inglés Chicos Se los aseguro Tengo que aprender Inglés And Inletus No entiendo Nada Por favor Yo ya me voy a dormir Solo entendí Que tenía que irme A dormir Tenga la bondad Tenga la bondad Vamos por acá No se prende Ni una luz Ni una luz Se prende Por favor Yo voy a quedar Saliendo de aquí Dándome esto Por favor A ver Selemos la puertita Ponemos el seguro Me acuesto Y sin ver a nadie A ver Con tranquilidad Este juego Está muy tenso Así que Tampoco no quiero Alargarlo mucho A ver Que pasamos A ver Que pasa Después Continuamos Chicos Son Tranquilos No me gustan Para nada Ahí Están abriendo La puerta No sé Que está pasando Me gustan Algunas cosas Escucho algo Escucho algo No veo nada Por favor Tenga la bondad No sea malito Cada que Cada que Cada que Como si Que ronca Me Escucho a alguien Como que estuviera Gritando Ok 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 Ya Que voy a dormir Por favor Me levanté Tranquilamente Ok Y Y Vamos a ver Que dice la nota Eh No he dormido Nada Y El sonido O O O El sonido Eh El sonido Rock Quiero Heavy rock Eh Algo Con concreto Y Ok Bueno No entiendo Nada Pero bueno Pueden poner pausa Ustedes Y entender Yo estoy jugando Públicamente No sé Que estoy haciendo Pero Y Otra vez Volvieron A cambiar Las cosas Ok No 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 Ya chicos Ya Me cansé de esto Me cansé de esto Yo lo voy a dejar Hasta acá Eh Ahora Les voy a dar esta nota Por favor Que no venga nadie Para el lado Para el lado Ya Noviembre 3 Diario de Sherwin ¿Qué hago aquí? Algún que era La cocina The kitchen O sea Para estar Pero Me encuentro en la entrada Bueno Le estoy diciendo Estoy perdiendo la mente Estoy perdiendo Estoy diciendo Lo loco Es posible Avancemos un poquito más Eh ¿Qué hace esta pared aquí? Ayer no estaba Esto es imposible Es una pared de concreto Bueno Yo también me hago la pregunta ¿Qué hace esto acá? ¿Y por qué me cambiaron todo? Y me da miedo Volver acá Aquí era el baño Era el baño Oh Tranquilo 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 Por favor Por favor Por favor Yo solo quiero ser amigable contigo Por favor Yo solo quiero formar una familia contigo Con Diana Con la que estés leyendo No sé Ok Por favor Ya no hagas eso Ya no hagan eso Hay ganas de hacerme aquí Una nota Por el momento Eh Escucho ¿Qué pasa? 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 Estoy caminando alrededor de esto y no encuentro nada ¡Puchanza, Indy! Por favor No, 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 tranquilo Vámonos, tengo una luz, yo solo quiero hacer una fiesta contigo ¡Vámonos de party! ¡Vámonos de party! Por favor A ver, a ver, la buena parte está ¡No, grites! Listo, listo, vamos Yo no quiero tener malerio, no entiendo nada Así que voy a hacerme churringo Y sigue esta puerta aquí, voy a hacer todo esto Dale la luz Dale la luz a la cocina, por favor Dale la luz a la cocina Ok, se cambió todo esto ¿Para qué se cambió todo esto? Y esto está a otro lugar Y está a otro lado Y me vuelvo loco Estoy sintiendo Estoy sintiendo que Mis manos Gracias, Cris No sé, chico, estoy nervioso Me da ganas de dejarlo aquí al juego Ok, tranquilo, tranquilo ¿Quieres hacer fiesta tú también? ¡Pucha esa, Indy! ¡Pucha esa, Indy! Dale con todo Oh, por favor Ya no vuelvas a hacer esto Ah, ya no quiero que salga nada ¿Qué es esa música, por favor? ¿Qué es esa música? ¿Qué es esa música? ¿Qué es esa música? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Mamá, papá Mamá, papá Ya no sé qué No quiero leer nada Yo quiero irme a dormir Yo quiero irme a dormir Algo dice aquí Estoy cansado Vamos a dormir Vamos a dormir Yo estoy cansado Ya no quiero volver a ver esto Y voy a dormir más Yo no entiendo nada Yo solo estoy pasando el juego así nomás Así que le pido primeramente disculpas a todo el caballo del público Que de los chicos, por favor, disculpas porque no entiendo nada de inglés Así que... Vamos Ok, no, no Tranquilos, 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 amigo Amigo I love you so much I love you so much Tranquilo Tranquilo A dormir Lo dejo hasta aquí, chicos Y me despido